Conforme a las disposiciones de los estatutos de la institución, el Cuerpo de Bomberos de ANCU desarrolló en los pasados días la elección de los siete oficiales generales integrantes, además del directorio general de la institución, responsabilidades que comienzan a regir para el periodo 2024-2025 desde el 1 de enero del próximo año, y que en el caso de la institución ancuditana, la segunda con mayor antigüedad en el país, con un cuarto periodo excepcional, será dirigida por el superintendente José Cárcamo. En nuestro reglamento alguien tuvo la idea de dejar un periodo excepcional porque nosotros tenemos elección por un periodo más dos reelecciones en forma consecutiva, y en caso de no haber candidato, se hace un periodo excepcional en el cargo que se requiera. En este caso, en el caso de la superintendencia, no hubo candidato, no se presentó ni postuló ningún voluntario que cumpliera los requisitos, y entonces estamos haciendo uso de esa franquicia para poder hacer este cuarto periodo, en el caso mío, después de los procesos anteriores. Así que bueno, como un desafío. Luego en la vice superintendencia fue elegido don Cristian Neira, que era secretario general en el cambio de rol. En la secretaría general quedó Marcos Villaruel, que era director de la tercera compañía. En la tesorería general quedó Nugo Caro, que era secretario de compañía en la quinta compañía, un hombre con trayectoria ya. En la comandancia don Eduardo Díaz González está de primer comandante, don Flavio Cárdenas de segundo comandante, y don Danilo Díaz González, hermano del primer comandante, está de tercer comandante. Así que esos son los siete oficiales que se eligieron el día ocho y que debiéramos asumir, como bien dice el reglamento, el primero de enero del año 24 para estar todo el 24 y el 25. Entre los desafíos de la institución para el nuevo bienio se cuenta concretar la construcción del cuartel de la tercera compañía en el sector de Bonilla, Cualeta Sebastiana, lo que constituye el primer paso concreto al proceso de descentralización de la institución. En la primera oportunidad cuando se postuló el año pasado y había 900 millones de infracción disponibles, no se presentaron empresas a las bases a postular para hacer esa obra y luego hubo un aumento de presupuesto hecho con un cálculo más general que es el valor de metro cuadrado que paga el Ministerio de Obras Públicas para esa obra y se llegó a prácticamente 1.400 millones, lo que están disponibles hoy día y esperamos que el municipio en el tiempo más breve posible pueda tener las bases disponibles y que hayan empresas y constructoras interesadas en construir esa obra. Si eso se logra antes de cerrar el año tendríamos todo el tiempo estival para iniciar obras que es lo más complejo y luego el resto del año para terminar porque en las bases generales está que dentro de un año más menos debiera ser como el plazo de ejecución de ese proyecto. Esperemos que sea así, que se logre como corresponde y que podamos tener ese primer cuartel histórico fuera del centro de la ciudad después de casi 170 años de servicio a la comunidad. En cuanto al material mayor está en la etapa de término el proyecto de reposición del carro de la cuarta compañía que en los próximos meses debiera ser recepcionado en Ancudo tras cumplir el proceso de importación y el trámite administrativo a cargo de la Junta Nacional de Bomberos de Chile. De igual forma está en proceso el trámite de renovar el carro de la tercera compañía junto a otros desafíos propios del funcionamiento de la institución de voluntarios.